¿Qué tal mi gente? Brutal repaso de Federico Jiménez Lo Santo a Marta Riesco y bueno, se me esboza una leve sonrisa porque como entenderéis, espero que ahora Marta, antes de su directo que creo que tiene uno hoy, espero que oiga lo que dice Federico Jiménez Lo Santo porque al igual que el resto de compañeros con los que SIDE quiere colaborar, que me parece estupendo, ojalá colabores con todos ellos, al menos te des cuenta y escuche y valore lo que se te está diciendo, que es lo mismo que te decimos el resto, es lo mismo no tienes filtro, hay cosas que no haces bien te crees por encima del bien y del mal, eres yoísta, pero es que eso no te lo he dicho yo, ni Carismán, ni Javi Hablando Claro, ni Javi Nocturna, te lo hemos dicho todos incluidos los que tú metiste en la lista negra y los que sacaste de esa lista y que para ti eran personas que habían, uy, los respetaban mucho, los querían mucho bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho sobre ti Federico Jiménez Lo Santo no, sin antes recordaros que reventé el botón de las suscripciones like y campanita, vale, dicho esto, vamos allá bueno, el artículo es de la otra TV, pero para ahorrarnos los, digamos, los escritos vale, vamos a escucharlo y es que se me había olvidado ponerme esto, pero en un segundito vamos a escuchar Federico Jiménez Lo Santo, que le da un repaso que no os podéis ni imaginar, así que bueno, vamos a ello se oye bien, ¿no? sí bueno, este es el primer extracto, ¿vale? de Mimi siempre seguirá con eso, que después de haber hecho va y dice que va a ganar dinero ahora que los youtubers ganan mucho dinero, hombre no Antonio David sí, que tiene muchos seguidores otros no, no ganan dinero ojito con lo que dice Federico sin entender mucho, pero que tonto no es claro que Antonio David gana dinero pero porque tiene muchos seguidores y evidentemente alguien que empiece de nuevo, no y luego también comentan vale, no sé si nos dará tiempo a escucharlo porque tampoco podemos escuchar todos los extractos que hay dice, bueno, no todo el mundo que ha ido a YouTube es que hay muchísimos, María Teresa Campos Isabel Gemio, Kiko Rivera o sea, que es que hay muchísimos famosos que están ahí metidos que han hecho 18 canales y no les funciona entonces no se vaya a creer que esto es coser y cantar oye, que ojalá que sea coser y cantar para ella pero lo dudo mucho lo dudo mucho si es si su contenido se va a basar en no sé, criticar a otros youtubers los cuales yo creo que los cuatro youtubers de los que habló pues amasamos, no sé si cierta parte de la cantidad del cotilleo que más o menos está activa no digo que los tengamos todos pero de los que más o menos se mueven y están activos yo diría que el 80-90% lo tenemos entre los cuatro que no tenemos la totalidad, estoy diciendo aquí quiero dejarlo claro pero de los que más o menos se movilizan diariamente yo creo que más o menos no los repartimos entre nosotros o coincidimos mucho de ellos entre Javier hablando claro, Karimán, Amparo, yo es decir, yo hay nombres que no me suenan en otros canales de compañeros y a ellos les pasa lo mismo con los míos ¿por qué? porque cada uno tenemos una forma de ser y al final ahí entre todos podemos aglutinar más de la placa seguro más de la placa seguro porque los que no están conmigo están con el otro los que no están con la otra están con el uno ¿me explico? pero bueno, vamos a seguir escuchando a Federico además hemos visto que a ver, es que ahora todo el mundo se cree no, ahora soy influencer, soy youtuber y ya voy a ganar dinero no, hemos visto gente muy conocida archiconocida que se han pegado una buena leche hablando pronto y mal lanzándose a las redes pensando que su fama la iba a llenar lo que estaba diciendo yo ahora mismo mucha gente se ha creído que tú puedes cambiar de red social oye, a lo mejor un influencer con un millón de seguidores se va a TikTok y no le echa cuenta ni Dios o se va a YouTube y no le echa cuenta ni Dios o hay alguien que le va muy bien en YouTube se va a Twitch y no lo ve ni Dios entonces, esto no es tan fácil ¿vale? tú tienes tu sector ella viene de la televisión y ahora aquí pues tiene que saber hacer las cosas también ¿no? va a ser alguien otra cosa es que le funcione hasta ahora no hasta ahora no y ser youtuber no es ser reportera de Ana Rosa ufff no sé si esto se lo va a tomar a bien o a mal porque Marta es capaz de tomárselo hasta bien no es lo mismo ser youtuber que ser reportera de Ana Rosa reportera de Ana Rosa es a ti te dan un guión tú preguntas lo que te dicen y punto y ser youtuber es organizarte muchísimo mejor los temas la escaleta los invitados es decir son muchas cosas que tienes que llevar adelante que la gente lo ve todo muy fácil una cosa yo que sé ser youtuber de videojuego que lo único que tienes que hacer es jugar al videojuego y pegar tres gritos y otra cosa es organizarte con temas oye, de derecho con temas penales temas serios que muchas veces tocamos ese problema Marta tenía un trabajo Marta tenía un día más se lo había ganado ella no la habían enchufado nunca ni venía de nada y lo que se había ganado su trabajo era una reportera era dicha lachera no cambio nada de lo que dice Beatriz Cortázar siempre reconoció no voy a decirlo ahora porque no estoy enfadado con ella pero seguiré diciendo lo mismo que sí que es una gran trabajadora que como reportera lo hace muy bien es muy salada para hacer los directos cuando los hacía sobre todo en fiesta más que en Ana Rosa y hasta ahí bien hasta ahí se lee que bien Marta tenía su aquel y tenía sobre todo un trabajo que hoy en día la gente joven es lo que más puede valorar tampoco era Oriana Falaci no ojito con Federico que tanto lo admiras que te critica como el resto que tampoco es nadie del otro mundo y ahora te compara con varias presentadoras no era Oriana Falaci ni tampoco había descubierto el periodismo ni era Beatriz Cortázar ni Paloma Barriento que ellas mismas están ahí pero bueno ni Isabel González ni Sonsoles Gónega sí pero punto que sí que su trabajo lo hace bien pero punto que no la saques de ahí Federico lo está diciendo pero Marta que no la saques de ahí Paloma Barriento no saques a Marta de ahí le das tu guioncito haces usted preguntas y no la saques de ahí o sea que no había publicado que eso lo hace bien pero que no ha publicado mucho libro pero bueno pero lo tenía no ninguno pero lo tenía lo tenía y hoy día tenía una nómina y estaba una productora común y estar en un trabajo fijo oye cuántos periodistas que salen a miles de las universidades y qué ocurre y además esto no es ponernos todos aquí la etiqueta se lo dijo hasta el apuntador no puedes mezclar no puedes pasar de ser reportera hasta delante de la pantalla no puedes apoyar si lo hemos dicho todo mira le hemos hecho vídeo a Alberto Mene a Diego Arrabal el resto de compañeros de la lista negra Javier Ibeira a la ANE es que todos le hemos dicho lo mismo tú no puedes estar en mises replicando tú no puedes querer no ser personaje público y ser influencer es que y luego hacerte fotos y hacer vídeos y llorar permanentemente con tu pareja y haciendo alusiones a este al otro entonces no se puede querer y no querer querer y no querer no 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 estás en un sitio o estás en el otro entonces si quieres ser reportera anónima y que te reconozcan por tu trabajo y tus preguntas y no ser tú la protagonista como cuando le has preguntado a Rocío Flores tú me quieres tú ahí te querías ser tú la protagonista ahí en ese momento no sé desmóntame esto si quieres ahí en ese momento tú estabas para preguntarle a Rocío Flores por el evento no para tú como reportera ponerte por encima de la entrevistada ahí no tiene ningún sentido en la vida hay que tomar decisiones y ella tuvo su apuesta que todo el mundo nos parece una locura pero ya no digo si porque Anto Yari sea bueno o malo o regular que yo no me meto en eso sino porque no puedes estar delante, detrás, en medio sobre todo por una cuestión que decís ella no tiene filtro como no tengas filtro no tiene filtro y como no tiene filtro ahora no vas a tener si era antes con un jefe o una jefa que te decía estas son tus preguntas límítate a ello y haces lo que te dé la gana imagínate lo que puede la que puede liar que es más o menos lo que está haciendo en Twitch hablando de ciertos temas con una presión como vas a tener con Antonio David entonces cuando se lian era mucho más fuerte ahora la presión que va a tener YouTube es impresionante yo he visto en los directos de Twitch y los directos de Twitch la mayoría de gente más o menos la sigue y la respeta los comentarios no son muy más lejos algunos sí y bastante pero lo que hay en YouTube es más cantidad no es que sean peores en YouTube es que es más cantidad entiendo que en Twitch está la gente joven que la sigue por Instagram y sí están en Twitch entonces la mayoría de sus seguidores reales sí, sí están en Twitch la están siguiendo porque la quieren porque les gusta y tal pero cuando llega a YouTube que es donde está la masa de gente que tú acabas de detectar a la comunidad de Enrique García de Javier Hablando Claro de Carismán de Aves Nocturnas ahí luego te las verás sin querer y yo no voy a incitar evidentemente nunca a que te diga nadie nada de mi comunidad pero ahí yo no puedo hacer mucho yo lo único que puedo pedir es que pasen de ti ahora si alguien va y te dice no sé qué no sé cuánto ha sido injusta hombre lo típico críticas normales eso sí que te lo vas a ver seguro por parte de nuestras comunidades seguramente pero te lo habrás ganado tú sola ahora ya en Telecinco la cosa porque la fábrica de la Teletrola va camino del banquillo y eso acabará muy mal pero y tienen que o sea volver a Telecinco eso ya no tiene ningún sentido pero vamos de ninguna de las maneras o sea ha dilapidado toda posibilidad que la misma productora incluso aunque estuviera en Antena 3 que está en Antena 3 la misma productora dudo mucho que vaya a decir una chica que nos han la liado en Telecinco no la meto bueno es que a Antena 3 no se le ocurre acabar muy mal pero ella no tiene digamos estructura para aguantar lo que se le venía encima pero si lo contabais vosotros es muy buena chica lo mismo vamos a ver si no tienes estructura para aguantar lo que se te viene encima ¿por qué te enfrentas a varios youtubers? ¿por qué te enfrentas a los comentarios malos? yo entiendo que te tengas que defender pero es que cuando uno es famoso no puede estar con cualquier comentario de Instagram de Twitter de no sé qué respondiendo es que entonces no tendrían vida tú te imaginas Antonio Banderaga dos por tres respondiendo a alguien y haciendo directo tú lo ves ahí pues como Antonio bueno te he dicho Antonio Banderaga por decirte Mario Casa por decirte cualquiera cualquiera cualquier famoso famosa es decir cantantes actores actrices de todo tipo presentadores tú ves a Carlos Sobera después Jorge Javier después de tantas críticas que tiene incluso bueno Jorge Javier un caso distinto él sí tiene su blog y se despacha y a gusto pero tampoco se pone uno a uno a responderle en sus redes sociales ¿por qué? porque es que no acabaría nunca si es muy buena chica mal va porque esto hay que tener al final ha pasado que ha pasado un año y que estamos con una chica que se ha quedado sin trabajo que se ha quedado sin muchas amistades que tenía en el trabajo también nos perdió porque ella también se emparanuyó y entró en bucles de ver enemigos que no había ojito importante lo que está diciendo Beatriz Cortázar a ver si a ella le hace escasito estás viendo enemigos donde no los hay tú estás queriendo ser enemiga de cuatro youtubers que te han defendido ¿por qué? pues porque sí, sí te hemos defendido de vez en cuando pero es que últimamente vaya al vídeo no, últimamente vaya al vídeo no últimamente ¿tú qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ni más ni menos se ha quedado sin pareja se ha quedado por amor y entonces el problema es que no hay que dejar las cosas por amor a mí el rollo de no por amor lo estoy sufriendo por amor lo he perdido todo a mí estas cosas no no por ahí por ahí como que no nada tú por amor has hecho lo que te ha dado la gana independiente ¿quieres poner esa excusa? perfecto tú has perdido el trabajo por ti tú has perdido amistades por ti y tú si hubieras seguido en tu trabajo y con Antonio David sin más sin vamos Antonio David vamos a hacer una foto con un besito con no sé cuánto con no sé qué venga voy a responder voy a responder a Anabel Pantoja voy a responder por redes sociales voy a responder a Lesi Arriba en fiesta en directo si tú te hubieras abstraído de todo eso hubieras tenido ningún tipo de problema amor entonces ¿qué pasa? que yo sí que me planteo que en un momento determinado fueron a la parte más débil y la parte más débil en estos momentos era Marta no era Antonio David porque Antonio David ya la habían echado había ganado etcétera etcétera y fueron a por ella o sea yo recuerdo que hubo momentos muy muy complicados de Marta hay uno sobre todo pero es que no hay nadie que no haya defendido eso que a ella ha habido socialité y sálvame que la han acosado y lo que tenía que hacer era seguir los causes legales y los causes legales son el sindicato que me imagino que habrá un sindicato como en todas las grandes empresas y por pequeña que sea la empresa por tener un número mayor a no sé si eran 7 o 8 personas tiene que haber un enlace sindical con cuanto más cuanto más en una gran empresa como es Mediaset Unicor y demás porque en Unicor también es una gran productora con muchos trabajadores que mínimo 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 7 o 8 mínimo los cubre con lo cual entiendo que entre unos y otros tendría que haber algún enlace sindical ya luego está lo que se llama demanda por abogado ¿vale? ahí tú puedes demandar por que tú consideras que no se te ha echado cuenta en el trabajo tú has demandado internamente y no se te hace caso y tú oye en socialité me han puesto un cartelito de este mi camerino y es el servicio todo este tipo de cositas que tú tienes pruebas en su momento podías haberlo hecho pero no digas ahora que 50-50 no tío no no sé cómo se llama esa tía Cristina Porta sí Cristina Porta la provocó y fueron a por ella o sea yo recuerdo que hubo momentos muy muy hay uno sobre todo que va a montarle el pollo le monta el pollo pero por qué porque es que esta chica no es que sea de mecha corta es que no tiene mecha es que que sí que fueran a provocarte pero si fuimos te defendimos fuimos los primeros en decirlo en este canal al igual que en otros compañeros te provocaron para mí fue un júbilo que te que le contestara que le dijera lo de la operación de luz que nombraras a Borja Prado como espectador pero claro laboralmente dije la has liado tía la has liado y tanto que la has liado o sea es que es un mechero o sea el mira o sea esto es una historia de amor fatal pero no será porque no se dijo que eso no podía salir y en unicorn la han protegido eso siempre se ha dicho incluso ella lo ha reconocido bueno ya al final no ya al final todo ha sido una mierda pero al principio decía que la protegían y se la puso para protegerla y lo tomó muy mal cuando era su protección ella si estuviera ahora en oficinas tendría su trabajo cobraría lo mismo no salía y estaría gestionando la ruptura con Antonio David que se iba a producir seguro porque claro pero si es que así o sea es que hay personas que lo quieren todo ya y tal y como estaban y que no me cambien y me revelo y no sé qué pero no es tranquilidad tú podías estar como bien dice él oye que te quieren para hacer fotocopias oye si tú vas a estar con el mismo sueldo no es que a mí me gusta salir a los directos vale pero la has liado no tú lo entiendes deja tiempo para que la para que tus jefes tomen decisiones deja tiempo no para que tus jefes tomen decisiones para que te vuelvan a a poner los directos algún día si lo deciden y si no tienes dos opciones abandonas el trabajo o sigues haciendo fotocopias oye deciden hacer un reportaje te lo cancelan no sabemos exactamente si fue porque realmente tú estabas metiendo la pata porque dijiste en los comentarios de las sobrinas no sé qué sea como fuere lo cancelan oye a ti te van a pagar igualmente sí que cancelen lo que quieran tu trabajo está hecho tú fuiste a hacerlo es verdad que metiste la pata con las historias pero si no hubiera sacado esas historias de me voy a urgencia que en mi trabajo no me defienden en mi en fin es que solita tú solita tú solita te lo viste tú te lo comiste eso vamos a ver aquí es que lo dijimos lo de nadie dijo les doy un año porque parecía mucho hay relaciones que sabes que son demasiado tormentosas y demasiado dependientes porque ya emocionalmente dependiente de tener a David que es un señor pues que sabe manejar los tiempos las cosas como son y esta insisto cuando haces una apuesta por amor con alguien que no te lo va a devolver pues ella sí claro que se iba a casar y claro que tenía un planteamiento de vida claro este era otro problema que tenía de querer acelerar más bueno básicamente lo mismo que he dicho hace un instante ¿no? porque lo quiere todo ya no, no, no divorciate ya me quiero casar ya quiero tener un bebé ya pero vamos a ver chiquilla tranquilidad tranquilidad acaba de salir él de 22 años de relación acaba de salir de que lo entiendan sus hijos su hija la más pequeñita es muy pequeñita todavía en fin acoplaros en un piso en una casa asentaros laboralmente a ver lo de YouTube ya sabéis que tampoco es que lo lleve muy al día semanalmente ahora le está cogiendo un poquito más el rollo pero ha tenido épocas que sus bajones no le han permitido continuar y ha pedido disculpas y se ha pegado cuatro o cinco meses sin subir nada en fin luego ella pues acaba de perder el trabajo entonces tenéis que asentar un poquito y una vez que esté asentado laboralmente podéis hacer cuenta de primero las casas y ya luego de buscar algo más pero todo con tranquilidad no fuerce las cosas si Antonio David por lo que sea no está por divorciarse ahora mismo ya lo hará si Olga no está por divorciarse ahora mismo ya lo harán tienen prisa ninguna mira como Agustín no sale diciendo hay que ver que no se os separáis separarse que yo quiero un hijo contigo no tiene prisa ninguna llevan sus tiempos de forma privada mira importante y claro que ella quería ser madre yo no me meto ya en los motivos yo no sé lo que habrá pasado ella culpa a Rocío Flores de su ruptura yo no creo que sea una historia por eso te digo que yo no sé aquí la historia que se habrá mezclado las paranoias que habrán tenido las movidas que puedan vivir pero yo es que no venía a eso ni a la ruptura porque las parejas rompen y ya está que lo de Rocío Flores pacheado como de parte ya y cada uno tendrá un motivo el problema es que ella ha pasado un año o dos años y ahora está en una situación que dices pero chica pero ahí hay una cosa que también se sale es que cuando aparece ella es contra Olga Moreno aquí continúa es que cuando aparece ella es contra Olga Moreno o sea Olga Moreno que es una persona muy querida que ha hecho un trabajo y sigue siéndolo y sigue siéndolo pues claro cuando aparece Marta Riesco es la que le ha robado el marido a Olga Moreno que ha ganado supervivientes que es popularísima etcétera podía haberlo pensado que está en el medio es imposible no no pero independientemente de hecho aquí se han juntado las dos cosas Federico aquí se han juntado que hemos comparado a Olga Moreno bueno yo en mi caso he intentado no hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas y son y yo siempre he dicho que oye que Marta estaba soltera que sí que no ha sido no ha sido la mejor novia del mundo o la mejor mujer para Antonio David en el sentido de que lo ha forzado a cosas que no quería lo del cumpleaños la que le lió el cumpleaños del año anterior en fin todas estas cositas vale como ha gestionado el tema de los hijos de Antonio David es decir una serie de cosas que es verdad que no ha llevado bien pero se ha juntado que Olga es una gran mujer una gran madre una gran todo con que Marta Riesco está a medio hacer en cuanto a madurez mental eso te salga gratis comentó mal sobre Olga Moreno también cuando Olga Moreno nunca ha mencionado a Marta eso en lugar de decir oye pues gracias ha mencionado ya dos veces a Rocío Flores para mal cuando Rocío Flores nunca la ha mencionado para mal todo lo contrario yo sobre la novia de mi padre no tengo nada que decir ni bueno ni malo no tengo nada que decir recuerdo que fueron sus últimas intervenciones ya en mediodía Antonio David la misma perdón Antonio David era el que tenía a Olga Moreno a Olga Moreno le cuidaba a sus niños y a Antonio David un señor que maneja muy bien los tiempos que durante mucho tiempo estuvo sentado en un sitio donde decía barbaridades quiero decir que que son tiempos no es Marta que la roba el marido siempre tenemos que pensar que hay mujeres que no quieren hacer cosas que hacen es que a lo mejor no era que él las estuviese manipulando para una familia a ver Olga lo hacía por amor a esos niños por amor a Antonio David y Olga de verdad este debate ya es un poco cansino yo creo que ha quedado claro pero esto no es Olga esto es miles de hombres y de mujeres que conocen a su pareja que tienen hijos de relaciones anteriores y los aceptan como tal los quieren como tal si encima los conoces prácticamente con 4 y 2 años o 5 y 2 años respectivamente creo que era más o menos evidentemente al final los cría como y vives 22 años con ellos para ti son como tuyos y más si más si la madre no les hace caso claro que sí pero siempre estamos con que ellos nos manipulan a todas no nos manipulan a las mujeres hay gente que se especializa en manipular pues que quiere que te diga aquí yo Antonio David no he visto manipular desde fuera que se ven las cosas más o menos ni a Olga ni a Marta yo diría que aquí Marta es la que lleva los hilos de la relación lo dijo Diego Garrabal y en eso le voy a dar la razón manejaba los hilos de todo de la relación de su canal de YouTube y de todo y al final así han acabado bueno mi gente no voy a alargar esto porque creo que estamos viendo demasiado si voy a tener problemas mi gente dejen vuestros comentarios que os parece el brutal repaso de Federico Jiménez Los Santos y compañía a Marta Riesco nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!